Hostel El Águila Dorado, el lugar donde estoy alojado en Ucayali, Pucalpa. Buenos días, amigos. Tiene piscina. Apartamentos. Dos pisos, tres pisos. Tres pisos. Por acá, la ciudad de Pucalpa. La ciudad de Pucalpa. El Águila Dorado se llama el hotel. Tiene mucha buena atención. Serviciales. No hubo tiempo para hacerme en la piscina. La ciudad de Pucalpa. Había pedido mi choro. Porque nos vamos al campeonato de cenaza. Ahora temprano. Gracias.